Qué bello es vivir forma parte de una magnífica serie de películas de Frank Capra con un trasfondo político y social que las convertirá en el máximo exponente del cine próximo a las ideas de la administración de Roosevelt en el periodo de recuperación posterior a la gran depresión de 1929. Desde el principio gozó de un gran éxito entre el público, sin olvidar la contribución de algunos de sus formidables intérpretes como James Stewart y Lionel Barrymore, entre otros. Es la historia de la vida de un buen hombre al que le toca enfrentarse a una situación extremadamente difícil que en principio parece que lo va a destruir, pero que al final se convierte en el gran himno por la vida y los valores humanos. La película se transforma en un bello cuento de Navidad pleno de optimismo. en la infraestructura Ita La película se transforma en un gran himno al however incluso lo que